No eh, si no me voy corriendo para allá No, no, no Vale, vete el cabrón Vete el pie Ya Vete Vale, arriba con el tigo Cabrón, ¿qué pasa? Vete, hijo puta Vete, ahí va ¿Cómo se crece cuando está mordido, eh? Antes se cagaba como un miglo Vete, 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 vete Vale, al, al Pie Pie Vale, me voy a poner un poco mejor ¡Sí!